Felicitar a la ciudadanía española. Creo que cuando hay una alta participación es un indicador positivo y saludable de la democracia. Gracias a los millones de votantes de Unidas Podemos no vamos a defraudar esos votos. Vamos a representar nuestra candidatura en el Congreso con la sabiduría y el conocimiento que nos ha proporcionado esta campaña electoral y la trayectoria que llevamos hasta el momento. En este momento nosotros entendemos que estamos ante unos resultados que nos hubiera gustado que fueran mejores pero que son suficientes para lo que nos hemos planteado en esta campaña electoral. Una campaña electoral en la que hemos roto las previsiones más nefastas que se hacían sobre nuestro país y sobre el espacio electoral de Unidas Podemos. Y en este sentido creemos que Pedro Sánchez que ha ganado las elecciones, le felicitamos desde la candidatura de Unidas Podemos, debe evitar en este momento la tentación naranja porque es el momento de aprovechar los resultados electorales para blindar los servicios públicos y proteger a las familias trabajadoras. Sobre nuestro resultado, como decía Alberto, nos hubiera gustado un resultado mejor pero es un resultado suficiente para cumplir los dos objetivos con los que planteamos esta campaña electoral. El primero, frenar a la derecha y a la extrema derecha y el segundo, construir un gobierno de coalición de izquierdas. A partir de aquí toca trabajar mucho, toca trabajar con mucha discreción, tendremos que tener muchas reuniones de trabajo, hay que hacer un programa de gobierno y cumpliremos el mandato con el que salimos a estas elecciones y el mandato que nos han dado los ciudadanos que nos han apoyado de trabajar para que en España haya un gobierno de coalición de izquierdas que sea capaz de llevar a cabo y poner en práctica políticas que protejan a las mayorías sociales. El inspector, ¿le ha mostrado Pedro Sánchez su disposición a intentar ese gobierno de coalición? Sí, le he transmitido lo mismo que le he dicho a ustedes, creo que tenía que decírselo antes a él, nuestra voluntad de trabajar para un gobierno de coalición de izquierdas y hemos quedado en hablar y en reunirnos con brevedad y esto, digamos que llevará mucho tiempo y les pido que sean pacientes y que asuman que las reuniones para organizar un gobierno requieren de cierta discreción. Monrosi. 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 Gracias por ver el video